Y no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. ¡Cámbiame esto! ¡Qué asco! Hola, vine con Daniel. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, soy Lili, vine justo para comer. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¡Ey! ¿Por qué esa cara? Si Nico ya nos habló de su pareja. Es alguien conocido, ganó varios premios en el cine en el FICAP. Es un chico genial. ¿Así que ganaste un premio en el FICAP? Vení, pibe, saludame. Tus labios de rubí, de rojo Carmencín, pareces fúlmula... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!